La, la, la señora, de, de, de las lomas, la, la, la señora, de las lomas, yo soy, la señora de las lomas. La, 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 la la mayoría, no la mayoría, solamente como dos, tres personas pues que están interesadas en conocerme un poquito más entonces este video pues nada más lo hago para ellas, para esas personas que me escribieron muy amablemente se les agradece y les voy a contar cinco cosas que hago en la cama que usted no sabía y no no es lo que ustedes están pensando no sean así, que cochina oigan pues punto número uno, que si hago en la cama colecciono almohadas, verdaderamente me gusta tener un montón de almohaditas, o sea, tengo cojines, me encantan los cojines y si es albur que estaba diciendo, ah si que me gusta tener así cojincitos aunque a la hora de dormir los termino aventando de aquel lado del lado derecho, entonces, perdón del lado izquierdo, es que usted lo ve del lado derecho pero es mi lado izquierdo y solamente utilizo esta que tengo aquí que no me la voy a quitar porque ando en unos boxecitos boxercitos bien sexys de besos que me regaló una becada entonces, eso es lo que hago o sea, me gusta como para tener ahorita así, recargarme o que estoy trabajando me encanta tener así cojines se siente bien cómodo pero ya para dormir solamente utilizo uno entonces pues ese es el punto número uno o sea, me gustan los cojines la ambulancia pasó punto número dos chavos becaduas duermo del lado derecho de la cama o sea, de este lado y aunque yo duermo ahorita solo pues me está costando trabajo como disfrutar de mi cama así, de acostarme en medio o sea, de aspirirme a mis anchas con las piernas así y ahí ya lo voy haciendo pero aquí como que me surgió una duda dije, verdaderamente este, si será que me muevo en medio o espero que alguien llegue y pues duerma de mi lado izquierdo muy buen punto punto número tres no uso nada para dormir o sea, de ropa me refiero o sea, duermo así a pelo, como le llaman o sea, nada más con la sabanita así y luego tengo esta muy como calientita como franlita como borriguita que es súper rica pero no me gusta no me gusta dormir con ropa o sea me da pendiente luego porque aquí en la Ciudad de México tiembla mucho entonces digo ¿qué va a pasar? el día que tenga uno que salir y el otro así tropezándose ¡vemos! no, entonces tengo una solución para eso tengo en la puerta colgada o en la puerta de salida de mi casa tengo colgada una chamarra porque dije ¿qué tal si en esa yo salgo por la puerta y ahí está la chamarra y como me agarre entonces pues esa es una no duermo con nada a veces sí a con calcetines de estos como muy gruesos como que yo lo único que me cuido son los pies de que me dé frío todo lo demás puede estar como Dios me trajo el mundo y soy el más feliz solo si hace demasiado demasiado frío me pongo una pijamita así como franelita rica pero en general me gusta el frío me gusta estar no el frío extrema pero sí sí sentir así bonito rico punto número cuatro ay este punto no les va a gustar mucho pero es una realidad o sea que el que me venga y me diga que no es que es un mentiroso pero soy pues pedorrón pedorrón si me gusta echarme mis mis gasesitos entonces como son las colchas muy como gruesas a veces se encierra ay no que estoy contando este se encierra todo ahí adentro entonces tengo que sabanear el sabaneo entonces si tú algún día tienes la intención de venir a dormir conmigo tienes que saber que me voy a pedorrear y que te voy a sabanear y eso lo tienes que aceptar como parte de ti a mí también me gusta que oler pedos o sea si no es algo que me desagrade porque al final del día es algo muy normal y como decir ay no no te o sea si échate pedos delante de mí si tienes toda la confianza yo los acepto también los hago parte de mí tú y yo somos uno mismo wow y y entonces tiendo mi cama como ay ese es otro punto no después les voy a les voy a desglosar otro punto hasta aquí acabamos el punto número 4 y punto número 5 este creo que ya se los había como desglosado pero en otra intención que es el que uso pues juguetitos como los que usted ya sabe de los que nos hace sentir vibraciones extremas los que nos enchina la piel y me encanta y es algo que he disfrutado desde siempre nada más que ahora pues he podido conocer más tu 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 y yo me hiciera y dije ya viene el 14 de febrero yo no me lo voy a pasar solo verdaderamente yo no y para eso porque ya sé que somos bien morbosas y queremos nombre y apellido y me pedí este kit escupido de toy hot que uff uff vamos a abrirlo vamos a abrirlo chavos viene muy romántico es que está o sea en todos los aspectos de su vida hay que divertirse si también en el aspecto íntimo usted no se está complaciendo muy tarde porque como va a complacer al otro si no se conoce bueno pues toy hot es una muy buena opción y este kit es padrísimo porque miren prácticamente pues trae un juguetito que funciona con una aplicación uff o sea le dice a la pareja contrólame contrólame como me gusta no tóxicamente sino con el juguetito luego te metieron una botellita con dos copitas o sea usted puede hacer un picnic prácticamente invite a alguien a jugar a su cama así como yo el día de hoy trae sus lubricantes que este es un limpiador de juguetes este si es el lubricante sabor chicle ay que rico y esta crema para para engrosar usted ya sabe que las partes de un hombro y este que me encantó que es unos daditos que brillan en la oscuridad entonces tú los avientas y dice tocar labios besar etc entonces y luego trae un signo de interrogación que esto lo deja a la imaginación usted decida y eso es lo que me acabo de pedir ahorita para el kit de de san valentín que si usted también se estará preguntando con quien lo vas a compartir eso no sean chismosos solamente dan 5 puntos si quiero compartirlo con alguien con una personita que por ahí me anda escribiendo y bueno quería desglosarle es que ay no ya se voy a hablar de más no pero si tú estás viendo este video tengo más de estos todo lo que puedo decir si porque quería que le ay quería que le enseñara todo no ven y conócelos personalmente Alexa la cachonda oigan pues esas son ay que divertido me gustó este video muy casual muy muy este fogoso jocoso recuerden también siempre vivir una sexualidad responsable es súper súper importante no se no se avienten así como al 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 de métodos anticonceptivos y de protección de enfermedades de transmisión sexual, muy divertidos, muy divertidos y eso pues este pero lo hacemos en otro video, en las otras 5 cosas que no sabían de mi y también quiero empezar a hacer estos videitos así muy, aquí en mi camita, rico porque es fin de semana y quiero pasarla a gusto rurururururua, muchísimas gracias chavos becadoas, espero les haya gustado estas 5 cosas que de verdad no sabían de mi si quieren más, saber otras 5 más, llegar a los 10 15, 20, 25, 100, 500 mil cosas que hago en la cama pues este bienvenidas o que les cuente tengo unas historias bien buenas que contarles, ya las voy a contar aquí en mi camita, que es rico agradable pasar así la tarde y bueno pues ya saben si les gustó este video denle like, compartan, suscríbanse activan las notificaciones y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en mi cama y su canalita favorita la señora de las lomas bye beca, es que el agua así porque es como que ven pero bye, o sea bye y vente, vente pa'ca vente pa'ca soy Alexa la mala la que se ríe a carcajadas soy Alexa la mala soy Alexa la mala la que te tira de puñaladas soy Alexa la mala 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 Gracias.